Los incuestionables triunfos obtenidos por las fuerzas patrióticas en las elecciones presidenciales y regionales celebradas en Venezuela y las movilizaciones recientes demuestran el extraordinario liderazgo del presidente Hugo Chávez Frías y el enorme respaldo popular al proceso venezolano. Junto al dolor y la preocupación por la salud del jefe de la revolución bolivariana, ese hermano pueblo está dando, junto a los dirigentes chavistas, un destacado ejemplo de lealtad, convicción y unidad para profundizar sus irreversibles conquistas. El gobierno bolivariano está enfrentando una permanente campaña de intriga y descrédito por parte del imperio y de la oligarquía golpista, pero ha continuado su obra, consagrado a la defensa de los legítimos intereses de los trabajadores y de todos los venezolanos patriotas, de la constitución y de su democracia revolucionaria. Desde aquí le reiteramos a Chávez nuestro afecto, respeto y admiración, al igual que su valiente pueblo, que lucha por la mayor suma de estabilidad política, la seguridad social y la mayor suma de felicidad, como lo soñó el libertador Simón Bolívar. Compartimos y apoyamos la resolución y oportunidad con que UNASUR ha actuado frente al golpe parlamentario en Paraguay, en una región que ha sufrido décadas de dictaduras sangrientas, impuestas y sostenidas por los Estados Unidos. No puede permitirse impunidad a los sectores violentos y golpistas. Nuestra comunidad estará incompleta mientras falte en ella el escaño de Puerto Rico, nación hermana y genuinamente latinoamericana y caribeña, que padece una situación colonial. No podemos olvidar que cerca de 170 millones de latinoamericanos y caribeños viven en la pobreza, de ellos 75 millones de niños. 66 millones de personas en la región están en pobreza extrema, de los cuales 34 millones son menores. ¿Qué puede significar para ellos la CELAC? Es cierto que hemos avanzado en el desarrollo de programas económicos y de desarrollo social al interior de varios países, como Brasil. La experiencia del ALBA y Petrocaribe en la cooperación solidaria y en la complementariedad entre nuestras naciones es considerable.